Hola a todos y bienvenidos a Argentina, tierra de amor y venganza, conocemos a los actores y los personajes. Hoy es el último programa, el último encuentro donde los fanáticos de ATAF nos vamos a juntar para hablar de la ficción que tanto nos gusta. ¿Por qué? Porque en apenas unas horas vamos a conocer, vamos a ver el último capítulo de esta gran ficción. Seguramente muchos fanáticos no querían que este día llegue nunca, pero bueno, llegó, llegó. Yo personalmente, por mí, que haya ATAF para siempre, pero bueno, quizás, no sé, venga una segunda temporada en los años 50, 60, no sé. ¿Por qué no nos dejás tu comentario a ver qué te parece? ¿Te gustaría que haya una segunda temporada? Dale, dale que los leemos. De paso les contamos que tenemos dos noticias muy importantes para decirles. Bueno, primero y principal es que mañana lunes, lunes 30 de diciembre, a las 22 horas va a ser el último capítulo. ¿Y sabés qué? Lo vas a poder disfrutar desde donde vos quieras, desde donde vos estés. ¿Por qué? Porque lo vamos a transmitir en vivo por el canal de YouTube del 13. Así que si no estás suscrito, suscríbete en este momento, así no te lo perdés. La segunda noticia, que también es muy importante, es algo que vos venís pidiendo a su montón. Este miércoles, primero de enero, a las 21 y 15, vas a poder disfrutar de esto que nos comentabas siempre. ¿Qué querías ver vos? ¿Qué querías ver? ¡Un especial de bloopers! Sí, va a haber un especial de bloopers de ATAF y no te lo podés perder. Este miércoles, primero de enero, a las 21 y 15, en el 13. Y sabés muy bien que lo vas a poder revivir la cantidad de veces que vos quieras. ¿En dónde? En el canal de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, en YouTube. Así que también suscríbete. Bueno, y volviendo al especial del día de hoy. A lo largo del año tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con muchos actores del elenco y también leímos un montón de sus comentarios. ¿Y saben qué? Hay uno de estos actores que como que sobresalía. ¿Por qué? Porque hay un cariño especial de la gente hacia él. Pese a que es un gran villano, un villano con todas las letras. Estamos hablando de Fernán Mirás. Fernán Mirás que interpretó a Samuel Traumann. Pero, ¿en qué nos basamos para decir que es justamente Fernán esta persona? ¿En qué leímos todos sus comentarios? Y que bueno, también en los testimonios de sus compañeros durante las entrevistas, nada, hablaban todo el tiempo de él. Durante el año hablaban siempre de él. Así que, ¿querés saber qué es lo que decían sus compañeros sobre él? Vamos a verlo. ¿Quién es ese que dispersa más a todo el grupo? Fernán Mirás. Fernán Mirás. Fernán, ¿me expone un poco la pregunta? Quiero votar a Fernán Mirás. Es una máquina el hombre. Es muy gracioso, es muy buen compañero. Creo que si tengo que mandar a alguien al frente es a... Fernán, sin lugar a dudas. Fernán Mirás. Lo que es también de su apilante es Fernán Mirás. Yo no sé por qué capaz de decirse injusto. Pero es que es verdad. La respuesta la ves en Instagram. ¿Es el hijo hippie de Trauman este? Sí, y soy re fan de Ringo. Así he vuelto de las cataratas. No, me doy, me digo. No, los muestro de segundo grado. Fernán. Es un tipo muy cómico a la hora de trabajar. Primero hay que tratar de no reírse con Fernán. A mí me parece el Martín Fierro de la buena onda y la joda loca. Que es una persona muy cambiante que puede hacerte un chiste y de la nada se transforma en ese ser cínico. Él sobre todo tiene textos muy largos, muy, muy, muy largos. Es bárbaro, tiene siempre buena onda. Tira muchísimo chiste. Momento buchón. Sí. Mete mucho humor. Es que es el malo más bueno de todos. Le permitís que diga cosas muy salvajes y brutas y te morís de la risa. Tiene eso, qué guacho que es. Medio colegio lo que se formó, medio secundaria. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Mucho con las redes, muchísimo. Hace todo el tiempo videitos. Está y hace todo el tiempo backstage. ¿Puedo venir un poco más acá? No tanto, no tanto. Boludo, tía. Siga al horno. No, no, no puedo algar piso, pero a la mitad de la mesa. Este me cuida. Sigue. Saliré de rir. Es que me acuerdo de un par de escenas que me he tentado por el personaje de Fernan. Yo creo que a veces él no pretende hacer reír, pero tiene unas ocurrencias. Pues está todo el tiempo con el teléfono y con una espontaneidad. Que lo cumpla a pedir, que lo cumpla a pedir, que lo cumpla a pedir. Sí, el pobito. ¿Sí? ¿Querés que te apure el auto? Estos inmigrantes que vienen acá a trabajar. ¿De cuánto estás? De la voz. ¿De cuánto estás? ¿Quién es el padre? El joven lo ama. Todos enamorados de Fernan. Y voy a ser sincero, ¿eh? Es una máquina de hacer reír. Te juro que yo me fijo en el plan cuántas escenas tengo si grabo con Fernan, porque yo sabía que lo iba a amar igual. Siempre está predispuesto a todo. Te ayuda, conecta en un segundo. Es buen actor. Y todo lo que improvisa suma. Que pasa en el ensayo y lo mete en la escena. Y siempre queda bien. El trabajo que él hizo es impresionante. Quizás te quedás tentado con algo que te dijo hace un segundo atrás. Entonces, es muy difícil. Es una relación amor-odio la que tenemos con Fernan. Yo dije, mi objetivo en esta tira es ser la mejor amiga de Fernan. Pero Fernan está fuerte. La verdad es que las escenas que hizo Samuel Traumann fueron tan memorables que decidimos hacer un compilado con ellas. Claro que las de los últimos días no están porque esas las tenemos fresquitas. Pero elegimos esas frases que nos dejaron boquiabiertos, esas escenas espectaculares de Samuel, que sin duda hicieron que sea un personaje tan querido. Así que vamos a verlas. Estamos en huelga. ¡Huelga la que me cuelga! ¿De qué estás hablando, polaca anarquista? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Meando, mi florero. Tengo diabetes. Es una enfermedad. Bueno, anda al baño. No puedo ir al baño. Viene y viene. Deja eso ahí. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Te pido un favor muy grande? ¿Podés hacerlo como si te lo creyeras? Esa semana no van a trabajar. A la que vi varias veces entrar y salir del club social es a Helga. ¿Helga de qué mierda me sirve? ¿Qué le importa a Moretti que mate a Helga? Por favor. Si todo yo tengo que hacer y la otra con una cara de oler mierda, ¿qué te pasa? No me digas. No hace falta que me digas. Trabajadora. ¿Puedo hablar con ustedes un momento? ¿Qué hacen ahí? Quiero hablar con ustedes. Vengan. ¡Vá, sueldo! No soy un carnero. Ahora, yo soy la patronal. Ustedes tienen que hacer la buena. Yo lo voy a respetar. Hija, algún día vas a entender cómo se maneja esto. Vos y tu hermana. Vos más que tu hermana. Tu hermana es una idiota. Seguramente lo vas a manejar. Vos tenés que aprender de esto. Quieto, no, no, quieto. El médico no me puede operar, no me puede poner las pelotas. Quédate quieto porque tenés vendas. ¡Cinco años estudiados! No pueden poner dos pelotas. No me pueden coser las pelotas. No es un bolsillo, Samuel. ¡Hijo de puta! No me mataron porque soy yo. A veces hay muchos delincuentes que andan en auto. ¡Ey! ¡La mano! Decime, no es lo que estáis viendo esto, ¿no? ¿Estás de la mano con un policial? Decime que no estás de la mano con un policial. ¡Que investiga a tu padre! Por favor, necesito saber dónde está Lenka. No juegue más. No estoy jugando. ¿Qué me das vos a cambio? Te estoy preguntando. Bueno, estamos pasando un momento juntos. Este es el momento juntos. ¡Alfreda! ¡Me disparó al cielo raso! ¡Cada moldura cuesta mucha plata! ¿Querés un exquisito? Sentate. ¿Sí? Le maté a la mujer. Si vuelve ahora, no sé qué es de su vida. Si se casó de nuevo, le mató a la mujer. Si tuvo un hijo, le mató a la hija. Si tiene novia, le mató a la novia. Yo me encargo. Vos sabés que yo me encargo. Tramitile que yo me encargo. Ferreira también se está ocupando. Estamos todos ocupándonos y aquello se preocupa. Lo podés calmar. ¡Hijo de una puta! A la lagartija le cortan la cola y le crece la cola. El pelo te lo cortan y crece. No me crece la pelota y quiero que me creje la pelota. ¿Usted quiere hacer el sexo conmigo? El sexo, dijiste. ¿Me estás proponiendo tener sexo? Eso es decir. Y quiero saber si usted puede. ¿Querés saber si puedo? ¿Te bajás del auto? Bajate del auto. No, pero... ¡Bajate de mi auto! ¿Qué pasa? ¡No vamos al Colón! Van a hacer huelga las trabajadoras. Que no sea cualquier huelga. Tres idiotas en bombacha. No, si hacen huelga, hagan huelga. No puedo creer que yo lo esté asesorando que soy la patronal. Bueno, hagan huelga. De hambre. ¡Cierre la boca! ¡Cierre la boca! Voy a enseñarles. Tengo que enseñarles todo yo. Yo tengo derecho a un llamado. Tengo derecho a poder hablar. No estar incomunicado, hijo de puta. Uy, nunca dije algo más cierto. ¿Sabés qué es hijo de una puta este? Gracias, Logi, que llame a su abogado. Gracias. Llamo a quien quiero. Llamo a mi abogado o llamo a quien quiero. ¡Dá! ¿Me das un poco de privacidad? Gracias, ¿eh? Yo voy a estar vivo. ¡Pero voy a haber perdido plata! Bueno. No puedo decir que esto sea la frutilla de la torta, ¿verdad? Para mí me parece un guiso medio rancio en alguna cacerola abandonada en una trinchera, en la guerra civil española. Pero es lo que tenemos para ofrecer. Le tengo mucho cariño, así que voy a pedir una gran ofre. De base, un peso. O sea que todo yo tengo que hacer. Ellas son las chicas. Le tienen que pegar la ceremonia porque no soporto mucho estar acá. ¿Le explica usted todo lo que tiene que hacer y cómo se hace? Soy judío, no sé cómo se hace. Mi hija, la futura suegra, que no saca un billete ni de casualidad, así que yo voy a pagar toda la cuenta, ¿me entienden? Más lo que acabo de gastar. Yo que gasté plata, ¿no? Bueno, lo vamos anotando. ¡Se van! Tienen, ¿no? Lo que yo les doy. Casa, comida, cliente, protección. Ella me decía, tal vez, podría considerar... O sea, la idea... Tal vez están ganando poca plata. No ganamos nada, no, poca plata. ¿Y con qué te vestís? ¿Qué estás en pilota? ¿Qué comes? ¿Ganás poca plata? ¿Sabes de qué color es el pelo de Dina? ¿Barón? ¡Negro, idiota! ¡Ay, qué bueno! Estaba aburrido acá y necesitaba un problema. Espera, vamos a manejarnos con otro sistema para que no haya problemas. Sobre todo que no cometas tonterías como últimamente, ¿sí? A ver... El sistema es así. Esto es plata nueva que va a circular. Son los traumas. ¡Sorenta! Yo te voy a mandar un burdel bien lejos. Hija de puta, ¿me volvés a decir, papá? Y agrego 200 kilómetros cada vez que lo decís. No sos mi hija, ¿entendiste? ¡Pasualdo! Fuerte, qué lindo hotel. ¡Medicón! Me merezco un médico. Es mi derecho. Soy un hombre enfermo. Un hombre, ¿cómo le va? ¿Bien? ¡Hola! ¿Cuántos dedos tiene, Dina? ¡Ah, no sé! Tiene 10 dedos. ¿Tú contestás? Sos idiota. No tiene pies. Tiene 20 dedos. ¿Cuántos dedos tiene? Manos y pies, 10... ¡20! Esto es una despedida. Despediría que me manden postales, que me escriban. Pero probablemente van a lugares de mierda donde no hay ni un correo. Pero sin dudas, el broche de oro que tenemos para ustedes es que el mismísimo Fernán Mirás nos mandó un saludo para todos, para toda esta comunidad hermosa de Atab. Así como broche de fin de año. ¿Qué te parece? ¿Vamos a verlo? Dale. Bueno, quería mandar este saludito improvisado y agradecer mucho a la gente que por la calle se la pasaba diciéndome, sos un hijo de puta cagándose de risa. Es una buena combinación. Y a toda la gente que se llegó a la tira. Y otra cosa que quería agradecer es a los autores que escribieron un personaje tan raro. Y yo debuté en teatro en una obra con Lito Cruz. La obra la dirigían Lito Cruz y Carlos Moreno. Y Lito sacaba un arma en una escena y me mostró el arma y me dijo si vos no actúas bien el miedo al arma, yo quedo como un idiota. O sea, el miedo a esto lo actúas vos. Si ustedes miran las escenas de Traumann van a ver que dependo mucho de mis compañeros. El miedo que le tienen a Traumann es lo que genera el miedo que da en el espectador Traumann. Así que gracias por actuar tanto mis compañeros y a la gente. Bueno, y queremos contarles dos cositas que serían el cierre perfecto a este ciclo. La número uno, teniendo en cuenta la repercusión y las dimensiones que tuvo Ataba a lo largo de todo este año, nos enteramos en las últimas semanas una noticia tremenda. Resulta que la estación de Subte, de la línea D, Callao, pasaría a llamarse también estación Raquel Lieberman. En honor a esta joven polaca que inmigró a la Argentina y se transformó en un emblema de la lucha contra la trata de mujeres. Recordemos que Raquel, el personaje interpretado por la China Suárez, fue un personaje real que existió y que luchó justamente en contra de la prostitución, haciendo denuncias, exponiendo todo este mundo, logrando que en 1935 la Municipalidad de Buenos Aires sancionara un decreto que clausurara a los burdeles. La segunda cosa que tengo para contarles es el saludo de todo el elenco de Ataba, que le puso el cuerpo durante todo este año, la cara, la magia, los personajes, también redactados por Leo Calderone y por Carolina Aguirre. Así que bueno, les voy a mostrar el saludo de ellos para ustedes. Quiero saludar a todos y a todas las que vieron Ataba, que las hicieron hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas escenas. Esperá que se le fue el papel a la lucha de la lucha. Quiero mandar un beso enorme, que nos estaremos viendo seguro. Chau. Me llevo lo mejor, aprendí un montón y gracias a todos ustedes que nos siguieron siempre y que estuvieron siempre ahí mirando todo desde ahí, cualquiera. Re poco creativa. Mirando a cámara, ¿no? Mirando a cámara. Vale, muchísimas gracias por hacernos el aguante y nos vemos muy pronto, pero regresar pronto a Argentina y os mando un besazo gigante. Primero voy a arrancar por el final, que es agradecerles a todos por habernos visto todo este año, haber estado ahí aguantando una tira tan larga que sé que en estos tiempos es difícil de sostener. Y siempre estuvieron ahí, así que muchas gracias. Aguante Francesca, aguante todo este grupete hermoso, estamos todos guay, lo vamos a extrañar. Así que con ganas de vacaciones, pero con mucha melancoría. Gracias. Voy, eh. Llega un momento que déjame pensar un momento. Vale, tranquilo. Bueno, aprovecho este vídeo para mandar un saludo a todos los seguidores, seguidoras de ATAF. Así que muchísimas gracias también por recibirme de la mejor manera en este país y espero volver pronto. Un beso, muchas gracias. Y bueno, los saludo a todos. Gracias por estar. Gracias por habernos mirado todas las noches, por habernos acompañado. Gracias. ¿Cómo está la corbata? Tengo que mirar siempre acá, ¿no? Muy impresionante todo lo que se vivió, los primeros días, cómo fue evolucionando el rating, cómo ustedes fueron siguiendo la novela, queriendo los personajes. Así que gracias a ustedes por mirar todas las noches, por estar ahí al filo en las redes. Así que muchas gracias. El personaje fue un personaje al principio de medio de mala, pero después fue cambiando y la gente me quería igual. Gracias por eso. Muchas gracias. Llegamos a la etapa final de ATAF. Y nada, va a ser triste y nos la dije que va a despedirnos, pero fueron unos meses muy hermosos. Puedo retomar de algún lado, pero bien, les agradecemos mucho, personalmente les agradezco mucho hoy. ¿El plano de Fernández? ¡Ya no pisa! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿No se va más? Bueno, gracias por tomársela en serio, por vivirla con tanta pasión, tan intensamente. Comentar en las redes que les gusta tal personaje, que el otro que se muere tal, que tal cosa. La verdad que está buenísimo que estén ahí dándonos fuerza y a nosotros me precibe también. Obvio, obvio. Así que un beso y nos despedimos así. ¡Chau! ¡Gracias! Dale, dale. Gracias por los mensajes de Buena Onda que nos tiraron siempre. Y bueno, ojalá que haya más, total. Más Paco Malek. La verdad es que es difícil despedirse, porque la pasamos muy bien. Porque es un personaje que voy a extrañar un montón. Me da pena que ya no pueda ser más de Trauman. Cosa que pasa muy pocas veces, que en una tira terminás como agotado después de un año. Saludos a todos, gracias por ver... Saludos a todos, me grita. Saludos a todos, gracias por ver a Tab. Bueno, y esto ya se está terminando. Pero antes queríamos agradecerles a ustedes por suscribirse al canal de Argentina, Tierra, Amor y Venganza. No se desuscriban porque durante el verano vamos a seguir subiendo material exclusivo para ustedes. Y a los más de 500.000 amigos que hicimos a lo largo de todo este año con esta ficción, queremos mostrarles algunos de los números que fueron posibles gracias a ustedes. Y bueno, un poquito también gracias a nuestro trabajo que fuimos subiendo los videos. Porque en el canal de la Tab hay más de 530 videos subidos entre capítulos, avances y videos exclusivos. Toda esta comunidad generó más de 1.700.000 me gusta. Porque siempre quisimos que haya un ida y vuelta. Nos dejaron más de 240.000 comentarios y saben que de verdad los leemos. Y gracias a ustedes, nuestros contenidos fueron compartidos más de 500.000 veces. ¿Saben cuál fue el capítulo más visto? Fue el primero y tiene más de 2.000.000 de vistas. Y sí, todos quisimos saber cómo comenzaba esta historia. Y el momento más visto, tal vez muchos crean que fue el beso tan esperado de Brunia. Pero no. Con más de 1.500.000 vistas, el momento más visto fue cuando Aldo encontró a Alicia engañándolo con Gabriel. Sabés muy bien que lo podés revivir en el canal del 13 en YouTube. En fin, fue un placer haber compartido esta aventura con ustedes. Seguramente nos volvamos a ver. Y esto ya es el final de Argentina, tierra de amor y venganza. Conocé más de los actores y los personajes. No olviden de dejar su like, dejar también su comentario. Y les deseo un feliz año nuevo y un gran 2020. ¡Chao!